1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...se va ruido de la boica, ¿qué es lo que se va ruido? ¡Má, de hermoso! Aja mami me gusta, no, 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 no... ...dócea damos un asistema ¡Más, da, es muy bueno! ¡Ahí, da, a la la Vavo! ¡Sorminor! ...Pero toda la masa de la boica ¡Ya! ¡Me paga Catarina acolo, 30 degras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Aranos, un mar! 50 euros Boica en nuestra vida Seba, a él Quiero todo la vida Quiero tener una vida Quiero darles, nascido ¡Aranos, un mar! ¡Vamos a ver la formación de abajo! Marcos y Marcos Marcos y Marcos Marcos y Marcos ¡Vamos a ver la formación de abajo! Fast & pop Marcos 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 Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y para el Naxa y para la señora Adela le diga una palabra para el Naxa 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 y para el Naxa dos tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luzé! ¡Vorabras a uno uno! ¡Laus! Yo te acerche de cine a Que a soñar el mamá No te acerche de papá niñerí Le acerche de sangó y Yo te acerche de cine a tan ¿No le acerche de papá niñerí? Le acerche de capilar Copilei meñé ¡Papilaismejéénergie! Más familia upon knesto bon Eles en honorarme a Specteras Și yo parár Puneomb se mor Copilei meñé ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!